Aquí estamos de regreso en cultura y tablosura con los integrantes del Circo Nacional de Puerto Rico para discutir, hacer ya de cómo y dónde se aprenden las artes y sexismo. Pero nosotros vamos a aprender algo. Todo el mundo puede aprender algo. Siempre se aprende algo. Yo puedo ser contorcionista. Ahí voy a entender que voy a decir que no es que no es que no es que no es que no. Sí, entonces nosotros vemos en another, que se nos une en esta entrevista a Alberto Fernández, que es contorcionista. Give me mia. me llamo Hay como escuelas preparatorias en el mundo, eso es como el recorrido de los artistas profesionales, de esos van a hacer un bachillerato en circo y después van a escuelas profesionales. ¡No me digas, bachillerato en circo! Profesionales como una maestría allá y ahí sí que es bien selectivo, por ejemplo Montreal, Francia, Dinamarca, hay escuelas que solamente de miles que adicionan aceptan 30. Y es como así, en Puerto Rico tenemos varias escuelas. Tito, por ejemplo, este proyecto ya es un producto de Bayamón. El proyecto ya está en el municipio de Bayamón, en el trabajo de Bolívar. O sea que ahí en Puerto Rico se puede recibir esa educación. Se puede encontrar educación, no tenemos todavía espacios bien preparados para hacer todas críticas del circo. Por ejemplo, Bolívar entrena en Bayamón, hay trapecio, trampolín, tiene ninguna crítica. Hay aéreo, 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 hace compresiones, pero no está toda la gama del circo, la gama del circo es muy variada. Pero por ejemplo, si alguien que nos está viendo ahora, algún muchacho que diga que le gustaría pertenecer al circo, ¿qué hace? ¿A dónde se...? Ehhh, eso nos pasa a nosotros. ¿No? ¿No se pronuncia malo? No, 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 no. No te ves algo porque... Mira, junto a nosotros tenemos Educate, que es una escuela ignorado. Esta compañía, Sutsi, ¿no? Que da clases en performing arts y también clases de aéreo, todo lo que es trapecio, tela, sola, aro, todo lo que es aéreo. Este, hay otras personas por ahí entrenando, hay una escuela en Ponce también, que están entrenando la droga. Ya, en Ponce también entrenan con técnica del circo. Y hay un montón de campamentos de brazos que del año pasado, y este, están como involucrando todo lo que tienes en el circo. ¿Están integrando esto? Sí, y está bueno porque ya se ha hecho el ruido que hay. Mucha gente nos conoce, también como que... Nos robamos un montón de campamentos de brazos. Claro, claro, claro. Una pregunta a ustedes, ¿qué conlleva a distarse para, ya sea contorsionista, ya sea para trapecio? Malabarismo. Malabarismo. O sea, yo no sé de qué vas a ir tú, ¿sabes? No te tensas. 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 Vamos a... Ahora sí, vamos. ¿Qué te tienes como lleva esto? Este, mira, la verdad es un montón de disciplina para tu consistencia, más que todo, porque lo que uno adquiere en una semana de entrenamiento, o en tres meses entrenamiento, se va en dos días. Es como lo que tú adquiere, toma tanto tiempo y se pierde tan rápido porque el cuerpo, viste, se enfría, se mejora, es una condición de fuerza, mucha fuerza. Hay que tener fuerza y hay que tener flexibilidad y hay que tener agilidad y hay que estar aquí. Y eso se consigue. No, eso se consigue. No, no. Hay gente que está también con sus libras y también son fuertes. Lo importante es la condición física, ¿sabes? Entrenar a pesar de que se ha exclamado. No, no, Alberto, porque tú no existes con esa habilidad. No, 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 no. No importa, no tiene que ver. Esto es lo único que yo voy a hacer. No importa, no tiene que ver. Esto es lo único que yo voy a hacer. Es que te logra. Es que hay lucinas, como Tito, por ejemplo, que un calentamiento antes del show, si tú quieres demostrar algo que tú vas a hacer el calentamiento. Yo me voy a hacer la palentamiento. Porque es una palentamiento. Yo me voy a hacer, que lo que te hagan ir alcalde. Me voy a hacer eso, porque de ahí no vas. Aquí hacemos así, arriba y pujón y arriba y agarra la pena arriba. Dale, dale. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aca! ¡Wooow! Muchachos gracias por esta tan maravillosa información y por estar con nosotros acá y por utilizar la ciudad. ¡Arriba, continuamos como al centro nacional y lo vemos! ¡Aca! ¡Aca! Elegant! ¡ junction最 echó y rich Foiio esta es ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!